¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse porque las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa, porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.